Hola que tal amigos sean bienvenidos a ver, vamos a reaccionar a la nueva season Vamos a reaccionar a la nueva season ¿Cómo se llama chicos? Eh, ¿qué season es? Chicos, ¿con quién es? Espera, voy a mirar el Instagram ¿Cómo? ¿Por qué no te metes a que nada te dice rápido y ves el último vídeo? Es más fácil, ¿no? Pues también Se nota que no soy muy consumista de YouTube Muy consumista de... Eso sí, eso me encanta A ver, eh, Music Morat Vale, vamos a reaccionar, vamos a parar esto Pone día 7 minimals porque cuenta los días que llevamos Y contando el viernes pasado Son 7 Vale chicos, vamos a ver qué tal la nueva season de Bizarrap La última estuvo ahí, ahí Si queréis que baje la música me decís, ¿vale chicos? Os comparto... ¿Aquí? Pero es que antes de meterme De momento suena bien No tenía para entrar de las tiendas Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Hoy tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses se hacienda No tenía para entrar de las tiendas Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Hoy tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses se hacienda Morat no declarga No necesitará Y no pararé Tirandeja quemate Mejor contrólate Porque cogeré O no te atarás Y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás Pero tranquilo que yo te cuidaré Y antes el pie de seguridad No, 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 no Dicen tener la humildad No, 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 no Dicen tener mucha maldad No, 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 no Dicen pero no la verdad Mucha la verdad Solo digo cosas que a nadie Habla a la cara De la calle soy la para De los tiempos de la mara Antes dudo que cantarás Pero ahora cantaré 30 kilos nunca pagaré Noche con el desespero Visa no me pongas pero El paquete millón entero Vamos siempre al dinero Y la vamos a la primera Eso nunca cambiaré En la mente siempre la tendré Primero con Visa que viene de África Parece que a muchos molestan Mucho pica Pago en mano Pago a tocateca Pago en mano Siempre boca chica No tenía para entrar de la tienda Dudo que ese mundo Tú ya lo entiendas Me tenía que robar Todas las prendas Ahora pago Todos los meses Hacienda No tenía para entrar De la tienda Dudo que ese mundo Tú ya lo entiendas Me tenía que robar Todas las prendas Ahora pago Todos los meses Hacienda Ahora no declarar No necesitarás Y no pararé Tirar Deja que mate Mejor Contrólate Porque cogeré O no te atarás Y la verdad No sé lo que daré Sé que llorarás Pero tranquilo Que yo te cuidaré ¡Suscríbete! 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 A ver cómo va la encuesta A ver cómo va, cómo, cómo va Vale, tenemos que ahora mismo A 3.000 personas le gusta más Morat Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal A ver, a mí esta no me desagrada Sí que es verdad que no es de mis favoritas de Bizarra Pero no No pienso que sea No creo que merezca el hate que ha recibido Pero Pero la de Morat me gusta mucho más La de Morat me gusta más No la había escuchado, me ha molado Me ha molado, me ha molado Me ha molado, me ha molado, me ha molado Escucha la de Peluso A ver, es que no pasa tan el copyright aquí Como si